Hoy te quiero con fiesta, una liga en fiesta Te mamo una seta, que te venga en la meta Baby, yo tuyo con fiesta, mirar las dos en fiesta Haz el phantom para el reto, te busco el teléfono Baby, envié pa' leer gif con pose que quiero hacerte, baby Tú sabes cuáles son los labios que voy a mocharte Ese cuerpo de guitarra lo toco en vivo Tenemos que en mi cama el licor tío Besitos de cuerpo al oído Vivir ahí nada más debajo de tu ombligo Te quise los 20 que tenía puesto Me puse la deposa y no es una recta Todos los cosas saben que no miento Que en el Olimpo se los pongo lento Las roditas se pasan viendo, no, baby Cambiamos de pose y la musa mirándonos, baby Pensando en tu c... Ay, 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 ay Tu pussy perfecto size Tu downfly, liga en fiesta Tu viví con la night Damo un ray en el sky Hoy te quiero con fiesta, una liga en fiesta Que mamo una fiesta que te venga en la mano, baby Tengo tuyo con fiesta, mirar las dos en gato Pasa el fantom para el gato Te buco y te luma I need someone to free my body I need someone to free my love I need someone to make me feel like no one else Don't be afraid, come explode me Don't be shocked, come blow me From the top of the night to the morning Better promise that you own this upon me Ah, hit it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!